Mad Max protagonizada por Mel Gibson es el retrato de una sociedad donde los estribos se ha perdido considerablemente y cada uno sobrevive como puede la ley, si bien tiene algunos principios, los policías en sí no se apartan tanto de las filosofías de los psicópatas presentadas en esta película y eso no es tan común en verlo en las películas de futuros apocalípticos la verdad sé que es un clásico icónico pero no significa que tenga sus respectivos fallos personalmente hablando las actuaciones son sobre exageradas y el final de los villanos que prometía más de lo que fue el claro indicio de que a veces no se tenía ni idea de dónde se quería llegar con la película le resta algunos puntos a la misma pero un texto sin contexto es un pretexto dicen por ahí y el claro contexto de la película es que es una película de los ochentas y que las exageradas actuaciones eran más frecuentes en aquellas épocas además de que cierta manera propone las decadencia como un centro de la historia y eso es algo original entre comillas y entretenido de ver una propuesta deliciosa del pasado que recomiendo demasiado Mad Max es una película más que recomendable para ver si te gusta el cine de acción mi nombre es Héctor Esteban, buenos días, espero que les haya gustado esta mini reseña y será hasta nuestro siguiente episodio